Hola que tal señores de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el ciclo del tiempo en el que esté reproduciendo este video. Primero lo más importante es agradecerte, como siempre lo hacemos de manera infinita, por darte el tiempo de dar clic para ver el contenido de este video que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Les vengo a mostrar todas las plataformas que hemos estado presentando, que han sufrido cambios, les voy a dar noticias y aparte les voy a presentar también la lista negra de scams de las páginas que han dejado de pagar, que ya no son confiables y ya no son honestas dentro de este sistema, para que nosotros podamos ganar o generar ingresos por internet. Si eres una persona que ha estado siguiendo mi canal o has estado viendo mis videos, te recomiendo que te quedes a ver este video tutorial para las personas que son nuevas, también les va a ayudar mucho, porque en caso de que hagan una suscripción al canal, ya sabrán que plataformas de los videos que he estado compartiendo desechar y no trabajar en ellas. Así que dicho esto señores, muchas gracias por todo y comenzamos con este video tutorial. Bienvenido. Esta plataforma de Wizard Money es una plataforma que ya tiene tiempo esta noticia que sucedió, no lo había actualizado recientemente, pero bueno, se los quiero compartir para aquellas personas que entran al canal. Y bueno, quieran ver este video, no les recomiendo que accedan a él, porque la información que van a encontrar ahí ya no funciona y esta plataforma ya no está activa. En este video donde dice dos páginas para minar bitcoins, hay una que se llama BTC Mines y hay una que se llama Bitcoin Mines. Esta de Bitcoin Mines ha dejado también de funcionar, está ya fuera de línea, ya no es una plataforma que recomendamos. De hecho, en caso de que quisieras acceder a ella, no podrás porque ya la han quitado del internet. Hay noticias sobre esta plataforma de BTC Mines que les voy a mostrar para las personas que accedan a este video. Bueno, solamente le dan importancia a esta parte, donde les muestro esta página de BTC Mines. Ya estamos dentro del dashboard de esta plataforma de BTC Mines. Aquí puedes observar que esta parte donde dice level, user, es bien importante que nosotros tratemos, en caso de que tú estés trabajando o quieras trabajar en esta plataforma, trabajes también esto del nivel, porque eso te va a ayudar a que tus pagos sean más elevados. Aquí yo voy en el nivel 7, yo puedo estar cobrando 12 mil satoshis por día. Los cambios que ha ejercido esta plataforma es la manera en que nosotros estamos ganando estas manzanas. En caso de que te interese ver el video, bueno, ahí lo vas a ver y lo vas a entender mejor. Estas manzanas nos van a ayudar a que nosotros podamos estar recolectando estos bitcoins y pongamos a trabajar estos mineros. Entonces, ¿cuáles son los cambios y las nuevas noticias? Bueno, una de ellas es que la faucet, por ejemplo, nosotros antes teníamos una faucet que nos daba dos manzanas, pero ahora nos da una manzana. Este lo tenemos que estar reclamando cada 10 segundos y vamos a elaborar un captcha, ¿correcto? Otro cambio que he ejercido y que es el que les recomiendo, no más que es un poco más tardado, es agregado este video. Aquí está dando dos manzanas cada vez que nosotros terminamos este ciclo. Lo que tenemos que hacer es ver un video. Una vez que hemos visto este video, nosotros vamos a completar la tarea y en el momento en que está completada, nos van a dar estas dos manzanas que nos van a estar ayudando para que estos mineros estén trabajando mucho mejor. El auto faucet. El auto faucet a veces está en mantenimiento y esto no nos genera puntos de experiencia. Es algo que es bien importante, que nosotros cuando estamos haciendo la faucet o el B2B, estamos generando puntos de experiencia. Lógicamente el B2B como da dos manzanas, da dos puntos de experiencia, ¿correcto? La faucet como da una manzana, da un punto de experiencia. Pero cuando tú pones esto del auto faucet, solamente está en automático y dura alrededor de 90 segundos. Ese es otro cambio que hizo. Extendió más esta manera de reclamarlo a 90 segundos, pero antes daba dos manzanas. Ahora lo que hace es aplicar una manzana, ¿correcto? Entonces, lo más tentativo para que nosotros podamos hacer manzanas es con la faucet, ¿correcto? Y también de vez en cuando están haciendo el B2B que nos da una mayor amplitud al momento en que nosotros estemos generando manzanas. Dicho esto, señores, entonces esta plataforma va a ser como un extra para que nosotros estemos generando ingresos con esta micro wallet que se llama Faucet Hub, que es con la que paga esta plataforma. De hecho, lo explicamos también en el video. Para que todo quede mucho mejor entendido, tienes que ver el video. Entonces, con estos cambios ya estamos actualizando cómo nosotros vamos a generar ingresos. En esta plataforma yo tenía una estrategia de crecer, pero por estos cambios está un poco más tardado y lo veo un poco más complicado. En caso de que lo quieras utilizar, tendrás que dedicarle más tiempo a esta plataforma. Pero, ¿qué tan rentable pudiera llegar a ser? No lo sé. Al menos que realmente tuviéramos personas que estuvieran trabajando junto con nosotros y estuvieran igual de comprometidas. Ahí puede convertirse en un poco más rentable. Pero, de manera solitaria, yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, aleatoriamente. Conforme vayan juntando estos atochis, enviarlos, ¿correcto? Aquí regreso nuevamente a la casa. Y bueno, más adelante les voy a mostrar una lista de Fawcett's que estoy utilizando para Fawcett's Hub. También vamos a hacer un reclamo de la cartera. Pero bueno, eso es un video que tenemos preparado para más adelante. Ahorita lo más importante es hablarles de todos estos cambios, de videos que yo he estado mostrando para que ustedes al momento en que estén haciendo estas plataformas, estén al tanto de todo lo que sigue sucediendo en ellas. Y bueno, a mí esto me parece importante. Ahora, vamos a hacer un reclamo para que vean que la plataforma sigue pagando sin ningún problema. Entonces, una vez que nosotros hemos puesto la cantidad que vamos a reclamar, hemos puesto aquí la dirección de nuestra wallet de Fawcett's Hub para que pueda enviar este dinero o estos atochis. Entonces, solamente nos resta elaborar este captcha que está aquí de este lado y damos withdraw. Y bueno, hemos mandado exitosamente mil atochis a nuestra cartera de Fawcett's Hub, ¿correcto? Entonces, dicho esto, señoras, nos salimos de esta plataforma y nos vamos a la siguiente. Bueno, esta es una noticia de una actualización que ha sufrido esta plataforma. Cuando tú accedas a mi sitio web o encuentres este video que se llama RTM, cómo crear una cuenta, verificar, transferir dinero de PayPal a Fayer, este método de transferir dinero aquí en este video ya no funciona de esta forma. Han actualizado la plataforma, pero recientemente, me voy a ir para acá para arriba, he creado este de cómo transferir dinero de PayPal a Fayer con ITM rápido y seguro y aquí tiene el logo de RTM con la fecha del 2019. Este es el método actual que está funcionando para que nosotros podamos transferir dinero de PayPal a Fayer. Este método está funcionando actualmente, así que en caso de que les interese hacer este proceso, les recomiendo que vean este video. El otro que está más abajo sigue funcionando, ya no, acá está. Sigue funcionando para que nosotros podamos crear una cuenta en RTM y a la vez la podamos verificar. Este video nos va a servir solamente para esta indicación, así que de hecho esto vamos a ir más adelante y me voy a venir hasta donde dice 4 excelentes páginas rusas para ganar dinero. En este video hay una plataforma en particular que a mí ya me ha dejado de pagar y se las voy a mostrar. Es esta plataforma de fiload.net. Tengo un pago atorado y se los voy a mostrar. Este pago se quedó siempre en proceso, han pasado dos meses y he escrito tickets a esta plataforma, no me los contestan, he escrito correos a la plataforma, tampoco me los contestan, así que esta plataforma ya no tiene ganas de pagarme, ya no la estoy utilizando, así que cuando vean este video de las cuatro excelentes páginas rusas, ese, precisamente esa plataforma, ustedes no crean una cuenta. Las otras tres, las otras tres siguen funcionando correctamente, siguen pagando sin ningún problema, pero lamentablemente esta, a mí en particular, ya no me paga, así que ya no la estoy recomendando. Dicho esto, vamos a seguir adelante. Ahora, algo que es bien importante, cuando he creado un video, muchas veces los videos sufren cambios en las plataformas. Cuando yo estoy haciendo los videos, estos cambios no han pasado o no se han producido, entonces esto puede crear confusiones en los usuarios. Yo les pido una disculpa, pero esto se sale realmente de mis manos. Esto ya va más bien de los administradores de las plataformas, en las cuales nosotros depositamos la confianza. Rusia Invest reinicia cuentas, posible scam. Si ustedes están leyendo esto, todo lo que encuentren dentro del video ya no lo tomen tanto en cuenta, porque la plataforma ya sufrió sus cambios. Lo que hago es advertirles antes de ver el video, ¿correcto? Así que dicho esto, queda claro también que Rusia Invest es una plataforma. Voy a salirme de aquí. Y miren, puede apreciar que la plataforma sigue en línea. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo ya tengo parte aquí de 22 rublos para reclamar. Ahora los nuevos cambios que sufrió cuando reinició cuentas. De hecho, yo tenía esta de Change y esta de Bank Cash, pero cuando reinició las cuentas me reseteó todo. Me dejó la cuenta como si no la tuviera en nada. Lógicamente dejé de producir dinero y los rublos que yo tenía para retiro también me los eliminó y me los borró. En su momento, bueno, esto no me gustó y dejé de usar la plataforma. Así que es importante cuando ustedes vean que les están recomendando esta plataforma, ya entren con esa idea y con esa noción de que hay una posibilidad de que existan temporadas, así les llaman ellos, unas temporadas que pueden durar 3, 6 meses, 1 año, con las cuales tú puedes hacer una inversión, pero lógicamente si entraste tarde a la temporada, te va a tocar esta parte del reinicio. Y si tú no tienes buenos afiliados o buenos referidos dentro de la plataforma, lo más probable es que tú pierdas el dinero que invertiste. Todo lo que nosotros estemos generando en Sitesurfing, lo que les recomendé en el video que tengo ahí de Rusia Invest, todo esto antes se iba aquí a Reclamo, que me parecía bien. Pero ahora lo que están haciendo es mandarlo aquí a la parte de depósito. Esto de depósito es donde nosotros podemos comprar oficinas. Voy a tratar de reclamar este dinero sin haber hecho ninguna inversión dentro de la plataforma, sin haber hecho nada, solamente esto de manera gratuita desde que me hicieron el reinicio para que vean que no me va a dejar cobrar. Bueno, ya hemos puesto la cantidad. Hemos puesto la billetera, entonces vamos a hacer el reclamo. Y aquí me está pidiendo, lógicamente, que haga un depósito de 30 rublos. Entonces no voy a poder retirar este dinero, al menos que yo haga un depósito de 30 rublos. Es una plataforma que ahora tienes que hacer inversiones, pero son por temporadas. Lo más probable es que siga haciendo esto para inicios de cuentas. Lo más probable es que si tú entras tarde, vas a perder ese dinero. Pero, lógicamente, ahora, en caso de que tú la quieres usar, puedes utilizarla, pero siempre estando consciente de todos estos cambios que ha sufrido. Así que me voy de esta plataforma. Y, bueno, todo esto que está acá sigue funcionando tal cual. Llego aquí a Click Universe, una plataforma que ha causado mucha controversia. Muchas personas me han estado haciendo preguntas. Bueno, yo ya estaba creciendo en esta plataforma. En su momento estaba funcionando muy bien. Cuando yo subí este video, ya fue de las últimas cuando la plataforma empezó a dejar de pagar. Aquí puedes apreciar que yo tengo un pago pendiente. Este pago debió de haberse efectuado el día 22 de este mes. O sea, ya van 7 días que la plataforma ni me hace caso. Le escribo tickets, no me los contesta. Tampoco hay un foro. Y para que nosotros podamos tener mayor confiabilidad en la plataforma, lógicamente, hay un foro aquí. El foro dejó de funcionar desde hace tiempo. A las personas que están aquí, que son mis referidos directos y que han estado trabajando en esta plataforma, ya no lo hagan, ya no tiene caso que sigan trabajando en ella. Así que esta es una plataforma que abandonamos y que se ha convertido en la lista negra de Scam. Y ya nos recomendamos que ustedes también la estén utilizando. Bueno, Furious Money es una plataforma que también sufrió cambios como lo que sufrió con Rusia Inves. En Rusia Inves se reinició el sistema. Aquí en Furious Money también reiniciaron el sistema. De hecho, ustedes se vienen a las noticias, bajan acá abajo y empiezan a darle un poco más para atrás. Y van a ver que empezaron a avisar que iban a reiniciar el sistema. Pero pasó lo mismo, lo reiniciaron justo casi cuando dieron la noticia. Entonces, esto es algo que generó molestias. De hecho, hay una persona que me publicó ahí en los comentarios algo relativo a todo este problema, ¿no? De que reiniciaron su cuenta, que estaba trabajando muy bien, pero su saldo volvió en cero. Pasó lo mismo conmigo. Yo acá en la parte de árboles comprados, ya estaba creciendo, ya tenía 40 árboles. Aquí ya tenía como 4 de cereza y aquí tenía como 50 de manzana. Y ya estaba generando casi 2 rublos por día. Ahora, ¿por qué volví a utilizar esta plataforma? Esta no lo he dejado. Solamente les dejo la aclaración de que cuando vean este video que yo tengo aquí de Furious Money, la estrategia para mí siempre es la misma. Pero tengan algo claro y siempre llévenlo de manera consciente. Si van a utilizar esta plataforma y quieren invertir, porque esa es la única manera en que lo van a poder hacer el retiro dentro de ella, hacer una inversión mínimo como de 30 rublos más o menos, pueden llegar a perder ese dinero si entran tarde en la temporada, ¿correcto? Eso es bien importante. Si ustedes entran tarde en la temporada, inician esta estrategia e invierten esos 30 rublos, lo más probable es que los vayan a perder. Yo quiero que ustedes cuando estén haciendo este sistema lo hagan de manera consciente. Me volví a arriesgar en esta plataforma. Vamos a ver qué tanto funciona y sobre esto yo les daré noticias más adelante. Y bueno, todo lo que nosotros hacemos acá en el sitio del Sur, recuerden que siempre se va a la parte de compras, ¿correcto? A la parte de compras. Ahora, algo que es bien importante, si tú quieres estar haciendo las bonificaciones, te va a pedir que hagas una inversión también dentro de la plataforma. Estos cambios los empezaron a implementar desde que reiniciaron el sistema. Y esto no estaba en el video cuando yo les muestro esta parte del video, eso no estaba. Así que estos son nuevos cambios que han sufrido esta plataforma. Yo ya he hecho esta inversión de 50 rublos, lógicamente voy a poder hacer un retiro. Entonces, vamos a ir a la parte de retirar y vamos a retirar estos 4 rublos con 22 centavos. ¿Correcto? Ya hemos efectuado el pago, ahora vamos al monedero para ver que sea correcto. La plataforma sigue pagando, solamente ha sucedido esto del reinicio de juego, lo mismo que pasó con Rusia Invest. Pero veo más productiva esta plataforma, a no ser que estas temporadas sean más cortas y no alcancemos a recuperar esos 50 rublos. Y aparte ya empezar a generarnos otros ingresos donde ya nos den estas ganancias. Así que yo esta plataforma no la abandono, pero les recalco todas estas actualizaciones para que ustedes lo tomen en cuenta cuando se encuentren estos videos dentro de mi canal. Y son noticias que a mí me gusta compartirlos. Hay gente que también ha dicho que Coinpot se ha vuelto a scam. Eso no es cierto señores, Coinpot sigue siendo una excelente plataforma que yo les recomiendo para que ustedes puedan estar reclamando. Aquí está la lista de fauces donde ustedes pueden estar reclamando estas criptomonedas y van a poder estar generando ingresos. Así que dicho esto señores, estas son todas las actualizaciones dentro de mi sitio, de mis videos que he estado compartiendo. Para que ustedes al momento que se encuentren con estos videos y empiecen a trabajar esas plataformas, ya tengan en cuenta todas estas nuevas cosas. Lamentablemente Click Universe, la plataforma que compartí, se ha convertido en un gran scam. Así que dicho esto, nos despedimos y les agradecemos la confianza y bueno, todo lo que han ustedes estado haciendo al momento de estar viendo o reproduciendo mis videos. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en el siguiente video. Pásenla siempre muy bien. Nuevamente les pido una disculpa sobre los cambios que suceden. Cuando yo comparto un video, lo comparto con toda la intención de demostrarles que las plataformas son honestas, pero estos cambios se salen de control. Son cosas que yo no puedo controlar. Así que nos vemos pronto señores en el siguiente video. Pásenla siempre muy bien y felices ganancias por internet.